Es cordobés, debutó oficialmente como titular en los Juegos Olímpicos de París 2024. Claro, atajando. Como arquero de la selección argentina de hockey sobre C. De los Leones. De los Leones, candidato a mejor arquero del mundo ahora propuesto por la Federación Internacional. Un crack, digamos. Un crack. Y además, creo que, ya se lo vamos a preguntar, creo que fue papá comienzo este año, o sea, un año la verdad. El debut de hockey. Exactamente. Tomás Santiago, ¿cómo estás? Buen día, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Aquí con todos los compañeros de Juegos de Lagarto. Buenas, ¿cómo va? Muy bien. Buen día para allá. Me quedo un poco más tarde, pero buen día. Bueno, ¿cuántas horas, cuatro horas tenemos diferencia, no? Cinco. Cinco, cinco horas. Cinco horas en este momento con Europa, sí. Once, once, catorce son acá. Dieciséis, catorce. Exactamente. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? Me imagino que muy particular para vos, para toda tu carrera, ¿no? Sí, la verdad que sí, un lindo, un lindo reconocimiento, nada, un mimo más allá de, más allá del premio en sí, pero bueno, es un reconocimiento que por supuesto, nada, es lindo recibirlo, así que disfrutando. Además, recibí mucho cariño de mucha gente, así que nada, contento. Con vos, integran la propuesta cuatro más. ¿Qué sabes de tus adversarios competidores allí en esta, no iba a decir terna, pero? No, esta distinción. Esta distinción. Gran distinción internacional. De la federación internacional. Y que son todos, son todos muy buenos arqueros, el que la gane lo va a tener, nada, merecido, porque son todos, son todos muy buenos arqueros que, nada, este año, al ser un año olímpico, este reconocimiento está, obviamente se miran todos los partidos del año, porque tuvimos varias competencias, como la Pro League y varios, varios torneos, pero está basado más que todo en los Juegos Olímpicos, así que nada. Claro, vos te formaste en el Córdoba. Tuve un buen desempeño. ¿Cómo? Tomás, vos te formaste acá en el Córdoba Athletic, ¿no? Exactamente, sí, yo soy, mi familia vive en Villa Cabrera, ahí cerca de, cerca del canal, y nada, yo empecé a jugar en el Córdoba Athletic y ya después me tuve que ir a decidirme a Buenos Aires, y después ya hace ocho años estoy acá jugando en Bélgica. ¿Siempre dedicado al hockey, Tomás? ¿Siempre con esta actividad tenías las ganas, el objetivo de poder triunfar con esta especialidad? La realidad es que nada, yo nací y me creí en Unquillo, soy de Unquillo, así que en el pueblo se ha jugado cualquier tipo de deporte. Claro. Me gustaba jugar al fútbol, hinche perro de Belgrano, pero nada, con el hockey la realidad es que empezó un poco como hobby, un poco de casualidad, porque mi familia no es mucho del mundo del hockey. Bien. Pero empecé un poco de casualidad y me empezó a ir mejor, mejor, y bueno, me fui a Buenos Aires y después afuera, y me tocó estar en la selección, yo hace once años estoy en Los Leones, pero mucho tiempo fui segundo arquero, Daniel Frenta a Vivaldi, a Juan Manuel Vivaldi, que fue un arquero de los mejores del mundo, así que nada, hace un par de años me toca ser titular, así que disfrutándolo. ¿Y en el fútbol también eras arquero? ¿Te dedicabas, jugabas al arco o tenías otro puesto? Soy bastante grandota, así que jugar de nuevo y pelearme con los defensores me gustaba. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba la murra ahí, no? ¿Te gustaba raspar ahí con los defensores? Sí, peso 90 kilos, que me muevan, la verdad que lo disfrutaba, no te iba a mentir. Era difícil. Tomás, ¿y cómo es la vida allá en Bélgica? Porque bueno, nos contás que sos tan cordobés que duele, que me imagino que has tenido que cambiar drásticamente tu cultura, cómo es esa distancia con la familia, con los amigos, y cómo te manejas con el tema del idioma y esta diferencia tan cultural que tenemos con Bélgica. Sí, la realidad es que es muy diferente en muchas cosas, pero la realidad para competir en el mejor nivel en hockey, las mejores ligas están en Bélgica, Holanda y Alemania. Yo estoy hace ocho años acá, entonces estoy bastante adaptado. Tengo mi mujer de acá, mi pareja de Bélgica, este año fui padre y nació acá en Bélgica. Oh, qué lindo. Pero bueno, a través de la selección, la realidad es que nosotros volvemos bastante seguido a Argentina, porque cuando se terminan las competencias volvemos a Argentina, entonces estamos cinco meses. Claro. O con la selección viajando en algún torneo en Europa, donde sea, o en Argentina entrenando. Entonces, nada, la realidad es que estoy un poco en los dos lugares, pero sí, sí, estoy, la verdad es que ya bastante adaptado. El tema del idioma acá en Bélgica es bastante complicado porque, nada, se habla holandés en el norte, que es bastante difícil, y francés a 40 minutos de acá. Entonces, nada, en un mismo lugar se hablan dos, tres idiomas, todo el mundo habla también en inglés. Entonces, es un cambio cultural grande, pero bueno, ya estoy, como te dije, hace muchos años acá. Mi hija es belga, mi pareja también, así que nada. En lo que hace lo deportivo es un nivel altamente competitivo y profesional, ¿verdad? Distinto a lo que lamentablemente es hockey en la Argentina. Sí, la realidad es que en Argentina también pasa algo que el 90% del hockey es, o sea, lo practican las mujeres, y 10, 15% los hombres. Entonces, eso hace también que no haya tanto equipo, y acá es profesional. O sea, los jugadores son todos pagos, y lo que tiene que hay jugadores, todos los mejores jugadores del mundo están en los clubes acá. Entonces, no sé, juega contra un equipo, tiene dos australianos, dos franceses, un español, tres argentinos. Entonces, eso levanta mucho el nivel de la liga, y en Argentina puede ser el mejor arqueo del mundo, campeón olímpico, lo que sea, y tiene que pagar la cuota a final del mes, como cualquier otra, es 100% amateur, entonces si querés jugar profesional, tenés que estar acá. ¿Qué evaluación haces de la participación de los Leones, y vos particularmente, en los Juegos de París 20-24? Sí, yo creo que en general fue positivo, obviamente, que queríamos, y el objetivo era colgarnos una medalla. Pero bueno, después de Tokio pasó que hubo una generación que salió campeona olímpica en 2016 en Río, y que muchos jugadores grandes dejaron de jugar. Entonces, muchos jóvenes se sumaron al equipo, y eso hizo que nada, fue un proceso de tres años, y la realidad que nada, jugamos un cuarto de final contra Alemania, que es campeón del mundo, es un campeón olímpico, y fue un partido de igual a igual, que tuvimos nuestras chances de llevárnoslo, ellos también, terminamos perdiendo tres a dos, pero competimos con todos los equipos, con todos los equipos de igual a igual, con el top tres de todos los equipos mundiales, entonces nada, eso es esperanzador de saber que estamos ahí, cerca. Y el hecho de que hayan tenido, si se quiere, un año menos de preparación, porque los últimos Juegos Olímpicos habían sido en Tokio, en el 18-21, por el tema de la pandemia. Y después, pasaron tres años, vino París, el periodo son cuatro años, lo normal, es un año menos, pero a la hora de la preparación, por ahí puede haber jugado también eso, influido eso. Sí, sí, este año fue un proceso especial, porque fueron tres años y entre medio estuvo el Mundial, la India, así que, pero sí, 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 creo que puede afectar ahora a Los Ángeles de cuatro años, así que nada, vamos a ver, vamos a ver, pero bueno, mirando para adelante, para lo que viene. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, decinos por favor, decinos por favor, cómo hay que hacer para votar, para la... Ah, vamos a votar, no, votemos, sí. Nos estamos olvidando casi de lo más importante, ahí está, mirá, ahí está puesto en el graf. www.federacioninternacionaldehockey.hockey.hockey, ¿cómo? guion stars esa es entonces ese es el link donde hay que votar para ¿a quién vamos a votar si no lo vamos a votar? no, votamos acá a Tomás Santiago claro, por supuesto votamos acá todos todos Córdoba votan por Tomás por supuesto bueno, un gusto grande conocerte en hablar con vos Santiago y este vínculo que por supuesto seguís teniendo con tu Córdoba y ojalá ojalá se logre esta distinción y si no se logra no importa el hecho de estar ya nominado en el top 5 por supuesto nada menos que en el top 5 un abrazo grande para vos y toda tu familia allí dale, muchas gracias para ustedes que han estado muy bien gracias, gracias igualmente bueno, ahí está el Córdoba es Tomás Santiago el portero de la selección argentina de hockey sobre césped que debutó formó su familia todo, que lindo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y hace dos años que claro que es titular en el equipo de Bélgica donde se ha altamente profesionalizado esta actividad bien